Bienvenido al curso de producción de objetos de aprendizaje. En este modelo aprenderás a elaborar objetos de aprendizaje. Al terminar el módulo, usted será capaz de desarrollar el proceso de digitalización y virtualización de unidades didácticas de cualquier curso o programa en el cual se encuentre involucrado. Este módulo está dividido principalmente en dos partes, los cuales están enfocados en el desarrollo y construcción de objetos de aprendizaje. Primero, aprenderemos los fundamentos y procesos, estructura, estándares, producción y publicación de los objetos de aprendizaje. Segundo, se verá la generación de los objetos de aprendizaje, utilizando las herramientas X-Learning, Hot Potatoes y Ardora. La evaluación en este módulo se basará principalmente en dos aspectos, una evaluación teórica y una evaluación práctica. En la evaluación teórica, desarrollaremos un foro formativo y dos autoevaluaciones, mientras que en la parte práctica construiremos nuestro producto académico colaborativo. Te invitamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿La utilización de los objetos de aprendizaje en el proceso de enseñanza impulsa el desarrollo de los estudiantes? Con esto te damos la bienvenida a este módulo de trabajo. Gracias por ver el video.